La cooperación es la fuerza que impulsa Iberoamérica. Una fuerza que nace del respeto mutuo entre 22 países y sus iniciativas en red. Allí donde actúa, deja una estela de oportunidades, solidaridad y entendimiento. Busca mejorar la vida de las personas vulnerables, fomentar la igualdad de género. La cooperación es el vínculo que nos une, el impulso que nos mueve. Es la fuerza que promueve la cultura, el desarrollo sostenible e incentiva el conocimiento y la innovación. Lo hace a través de 30 programas que contribuyen al cumplimiento de los ODS, generando una transformación positiva en la vida de 670 millones de personas. Cooperación, la fuerza que impulsa Iberoamérica.